Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Soy Fernando Palomo y en esta cabina, como siempre, acompañado por la leyenda Mario Alberto Kempes. Tenemos acción liguera para el partido de hoy. Lanús contra Huracán. Pues la verdad que es un placer poderlos acompañar en estos eventos deportivos de primer nivel. Aquí tenemos los titulares del conjunto de caza. Si no lo vemos mal, Marito, parece un convencional 4-5-1. No es convencional, es la realidad. No sé si va a defenderse o va a atacar más. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. No da señales de ser muy atrevido con este 4-4-2. Y sí, pero fíjate que los dos laterales del medio campista que están pueden sumarse a los dos de arriba. Y está todo listo para arrancar el partido. Le puede dar continuidad a este ataque a este equipo. Se mueven bien sus jugadores. Nos fijaremos atentamente en lo que deje en la cancha y creo que va a merecer la pena. Jugadores como este, rematando de cabeza, he visto muy poco. Entró decidido y recuperó. Sigue el empate. En esto que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. Vaya providencial recuperación de pelota. Leandro Díaz, tiene la pelota todita a los pies. Esta pelota es de ellos. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Si lo claman, lo ganan. ¡Uy, casi lo abre, pero esto sigue 0-0! La definición fue desastrosa y se perdió la primera oportunidad de gol. Se les escapó la cimbomba. Ahí va avanzando con la pelota. Y cambia de posesión ante el ataque. Ahí va, habilitado para definir. Intercepta y sale bien con el balón. Leandro Díaz. La tiene pegadita a la raya. El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado. Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Mueven bien la pelota en la cancha. Ha hecho un lujo defensivo ahí. Pueden ir a volar en el contraataque acá. Atentos que se viene. Ahí va el jugador intentando crear. Qué elegante para quedarse con el balón. Ojo que trae compañía. Esto es gol. Hasta parece fácil con un arqueo así. Atento que desde ahí le puede pegar. Intercepta y recupera la posición. Bien, ahí con personalidad para proteger la pelota. Le quedan 20 minutos al partido. Leandro Díaz. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. La pelota bloqueada. El árbitro que decide marcar penal y no hay dudas. Y está todo listo para que se realice el cambio. Hay expectativa enorme con el disparo. ¡Gol! ¡Penal y gol dole! ¡Gracias! Y este gol le está dando seguramente más drama este partido ¡Avance en carrera con la pelota controlada! Siguen tocando la pelota sin cesar Están dando una cátedra de fútbol y le van a sacar provecho ¡Estupenda la acción para quedarse con el balón! ¡Seis minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro! Ahí la está recuperando después de la intervención ¡Posibilidad de la contra! ¡Ojo! Se puede estar construyendo la jugada con quien empate en el partido ¡Atentos! ¡Ocasión del empate! ¡Aplausos! ¡Qué gran intervención! ¡Final! ¡Final del partido! ¡Victoria de local! No vamos a decir que no se mereció la victoria ni mucho menos Ha jugado muy bien, fueron superiores y llevan los tres puntos Aunque el resultado, si usted no vio el partido, diga que Terminó muy apretado el partido Pero no es fácil Nada que haya dejado este jugador en la... ¡Gracias!